Vamos a ver qué ocurrió en el mercado de coche, donde la Guardia Nacional Bolivariana realizó un operativo, bueno, para acabar con todos los males que estaban perturbando la tranquilidad en ese mercado y para, recordemos que el mercado de coche es un mercado que marca el precio de los rubros agrícolas en la ciudad capital para restablecer el precio de los productos del campo en nuestra hermosa ciudad. Vamos a video y venimos con mucho más de Zurda Conducta. La Guardia Nacional Bolivariana Menores de edad y todo. Bien, mi gente de Zurda Conducta nos encontramos acá en el mercado de coche, donde en este momento la Guardia Nacional Bolivariana se encuentra realizando un operativo de profilaxia, es decir, acabar con todo el mal que existe en este mercado para que vuelva a su función de origen, brindarle alimentos a bajo costo a la población. Esto en el marco de la misión Abastecimiento Soberano. Vamos a ver qué ocurre en este reportaje para Zurda Conducta desde acá, desde el mercado de coche. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha venido realizando un abordaje inicial que consiste primeramente en el desalojo e inhabilitación de este tipo de vehículos chatarra que eran utilizados por personas inestrupulosas, en algunos casos para ofrecer sexo ocasional. Aquí había 251 carros viejos chatarra, pues cabina. A nosotros acá se van a acabar la mayoría. ¿Qué tipo de delitos estamos hablando? Mira, ya de todo, en esos camiones, en esos carros, había prostitución, porque la gente pernotaba. Aquí no pueden pernotar en el mercado de coche. Era prostitución, narcotráfico, acaparamiento de productos. Encontramos armamento, aquí no tenemos dos pistolas 9 milímetros. Había una banda que mandaba aquí, inclusive, bajaban los camioneros en la entrada y se llevaban el camión con toda la mercancía, para que sepan, con todos los alimentos, en la información que tenemos. Aquí nosotros los transportistas, éramos víctimas de la incoencia. Estábamos controlados por la administración, pero no, la administración de este mercado, pues no la, creo que nos dio la talla en estos días, ¿saben qué tal? ¿Por qué eso? Porque se convirtieron antes de corrupción, ¿entiendes? Y nosotros pues estábamos atados de mano, no tenemos a nadie que recurrir. Y ahora pues estoy muy contento con esto que está pasando acá, gracias al presidente Número que ha dicho esta orden, y espero que este mercado vuelva a ser el mercado que la capital merece. Sí, este mercado era, era en sí, era tomada por bandas en el sector primero, segundo y tercero. Nosotros teníamos que ligar de que a las seis de la tarde teníamos que pasar por lo que es la zona, o sea, teníamos que llegar a la puerta y de ahí no moverme, porque no podía pasar ni por el primero, ni por el segundo, ni por el tercero. O sea, esto era una prisión a cielo abierto. ¿Una prisión a cielo abierto? A cielo abierto, sí. Bueno, lo peor que he visto es que había muchos adolescentes, muchos niños que estaban aquí, eran de, se les quitaba la vida innecesariamente. Era tremendo, aquí se, aquí asesinaban de, de tres a cuatro personas diarias. ¿De tres a cuatro personas diarias asesinadas? A que asignan el mercado. Esto estaba igual que como estaba aquello de arriba con la chatarra, ahorita como tú puedes ver está absolutamente despejado. Hasta la ballena el agua le lo utilizaron para al lado del piso. Y estamos recuperando los espacios, haciendo mantenimiento, pintando los locales. Y ya hicimos una coordinación con CorpoElect también para mejorar la, todo lo que es la luminaria, y poder nuevamente, poder brindar seguridad con iluminación dentro del mercado mayorista. ¿Qué le decían los boneros? Bueno, estaban preocupados porque se decía que este mercado es mayorista, no para, para la venta de tal, ¿no? Sin embargo, este, nosotros no vamos a sacar los boneros, le decimos que, 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 que se quedan tranquilos. Y el presidente Nicolás Maduro está muy atento, muy pendiente, de lo que estamos haciendo en el mercado del coche. Y vamos para el otro mercado. Vamos a ir para, para Catia, ¿verdad? Catia. Vamos para el mercado de Catia. Catia. Vamos a ir para el mercado de Chacao. Nos esperen allá porque vamos a poner orden en ese gran desorden que hay ahí. Y ese es el día principal de lo que estamos haciendo acá. 133 que están siendo verificados, de ellos 89 masculinos, 19 femeninas y 25 menores. No, 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 no. Este, precisamente yo quiero felicitar, de verdad, a la Guardia Nacional Bolivariana, a las autoridades municipales del mercado de coche, a la Alcaldía del Municipio Libertador, al Movimiento Popular, que se ha encargado, precisamente, de actuar en conjunto a la Guardia Nacional, combatiendo, precisamente, toda esta situación de irregularidades que se venían dando en ese mercado. Ahora, esperamos, esperemos, pasó este operativo, que se mantenga el orden. Que no es que llegó la Guardia y se fue, que no se vuelve la huachapita dentro de 15 días. Vango, ¿sabes qué? Ahí ocurrían cosas, por ejemplo, por cada camión de esos que ustedes ven allí, cobraban 600, había una especie de... Era un hotel. No, había una mafia adentro. Era un hotel de caleta. No, 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 había una banda organizada que cobraba 600, según denunciaban los comerciantes, 600 bolívares por poder usar el puesto para vender productos. Inclusive esa banda, en lo que tú llegabas con el camión a la entrada del mercado, te amenazaba. Te llegaban. Si no pagabas los productos, si no pagabas la vacuna o si no, no podías entrar. Es decir, tenías que apagar la vacuna para poder entrar. Y si no pagabas, corrías el riesgo de que te robaran el camión. Te robaran el camión. ¿Me entiendes? O sea, ese tipo de cosas, yo creo que hay que investigarlas. Te robaban el camión, te quitaban la mercancía y después te llamaban. Claro, te cobraban. También algunos organismos policiales también estaban metidos en ese tema. Te llamaban y te decían, mira, ya ven por tu camión, ya no nos interesa. Claro, se llevaban a rom, a la mercancía, a los alimentos y después los bachaqueaban. Otra cosa, otra cosa. El flujo de personas indocumentadas dentro del mercado. Y con esto me refiero a que cuando una persona no tiene documentación, es como que estuviese, no está al margen de la ley, pero hay un conjunto de derechos. No tiene personalidad jurídica. No tiene personalidad jurídica, exactamente. Entonces, este compañero que denunciaba, y por eso nosotros protegimos la identidad de la persona, para evitar cualquier represalia de estas bandas organizadas contra ellas. Este tipo de personas que denunciaba uno, dos, tres muertos cada fin de semana dentro del mercado, dentro del mercado. Por el control territorial. ¿Cómo controla uno? Alguien que no tenga identidad, si falleció, si de repente, ¿qué sabe uno qué habrá pasado con esa persona? O sea, yo creo que esto tienen que investigarlo a fondo y que caiga quien caiga. Porque recordemos, este mercado municipal, el mercabar del Estado de Olaro, por ejemplo, hay mercados que son fijadores o marcadores de precios de los rubros agrícolas. Si queremos reducir o si queremos bajar los precios de los productos en las grandes capitales, señores, hay que meterle el ojo a estos mercados. Hay que analizar estas bandas y con esta plata, ¿qué hacen ahí con esos 600 bolívares por camión? Porque eran 250 camiones. 250 camiones. O sea, el que controlaba el impuesto. El que controlaba el impuesto. El que controlaba el impuesto. Este era un impuesto prácticamente indirecto que le colocaba a los... 180 mil bolos diarios se metía esta banda, ¿me entiendes? Y además, cuando esto financia paramilitarismo, esto financia malandraje.